Música Te vas a acordar de las primeras rosas que te obsetí Recuerda la primer cita donde un besote rubé Te vas a acordar de la primera vez cuando te besaba, espantaba tu estrés Pero esto así es, tú ya no me ves y yo sigo aquí Soy frágil pero a veces fuerte, depende la situación Los que no me quieren ver triste, pásenle a mi corazón Y van a mirar que tengo la razón, que todo se volvió una desilusión El caso es que tú, el caso es que yo dijimos adiós Dijimos adiós y le pido adiós, que aquí entre los dos no existe el rencor Pero aquí entre nos y de propia voz, te digo que fui víctima de tu genio feroz Hasta de tu voz, pero aprendí a hablar, yo te quise amar La pena valió, tal como dolió, lo malo es que tú no me diste la felicidad Que sea palabra Dices que me quieres pero si quien eres y no es verdad Al chile me hubieras hablado con mucha sinceridad Tú fuiste la que me robó el corazón, me quise machin, me aventé la misión Me dejas aquí, sufriendo por ti, con mi depresión Te podré olvidar si vuelvo a nacer, me hablas pa' mentir y quiero creer Prefiero sufrir para merecer y le pido a Dios que nunca se te ocurra volver Hoy no estaré aquí, hasta aquí mi reporte Joaquín Si no se acuerdan no pasó, ese es su lema Trajo una botella, paro con las penas Son miquitas pa' todos lados, la acompaña Hace tiempo que por hombre no se rayo Si no se acuerdan no pasó, pero esta vez se arrebató Se puso pa' la vuelta cuando la noche cayó Baby, ahora no digas que no, que tú ya sabes quiénes somos Este ritmo es pa' que el burri te bote solo, man Ya cayó la noche, las gatas se bajaron del coche a la tocapeca Así que no me conoce y me la imagino en mil poses al verla bailar Por eso, cuando lo hacemos, ella se viene y rápido se va El pejote Quiere estar conmigo y a la misma vez no estar amarrado Ella se prende como la pinocha Las flores que le regalaron se pusieron pochas Con su cora jugaron como quien juega a la bocha Por eso es que conmigo en la noche se desabrocha El pantalón, botón por botón Ese es Buribonbon, tú me tienes tonto Escándalo, escoge su posición Si la vuelvo a probar voy a acabar con una adicción ¿Qué será? ¿Será que tiene un cuerpo de delito? Quizá Por ti me estoy volviendo pajarito Loco con tu teta, con tu totito Tú lo tienes todo tan bonito, me explico Wow, wow, tú no estás buena, estás buenísima No te hagas la difícil, esto es easy, ma En la intimidad no eras tan tímida Loquísima Volví a caer la noche y quiere que se repita Pusimos las luces rojas a juego con su narquita Baby yo sé que ya tú estabas maldita Al momento lo pensé Imposible que sea buena estando tan rica Eran mil poses diferentes, pero baby dale ven Que voy a ponerte en hora cuando te meta al Big Ben Ua, arrebata en una cayen Es de las que siempre se porta mal pero te lo mama bien Y baby yo no sé tú Pero yo estoy bien piqué tú Y me entraron ganas de verte Se cura y vuela gran puu En tremenda bellaca se transforma Cada vez que apaga la luz La nueve de las palmas No quieres pleito con la gangana Por si queda manchado como Dalmata Blanquita se camufla entre la sabana No quiere estar amarrá pero le gusta que la marren aburrida De la isla ve mami te meto un viaje No quiere cenar conmigo pero sí hacer de todo Y distraer al conductor Va a tener que reclinar el asiento con piloto en el Corolla Pídeme todo lo que pienses cuando estás sola Con la playlist me alianteo mientras me montas Te gusta escuchar a Noel pa' entrar en la zona Y te gustan exóticos por lo que veo Igóticas culonas baby yo te entiendo Tienes tu par de fetiches flacas yo me presto Ya que vio la noche Las gatas se bajaron del coche a la tocapeca Así que no me conoce Y me la me vino en mil poses Al verla baila Por eso Cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo Y a la misma vez me estará amarrá Me hizo un amarre con esa nalgota No hace falsete y le sube la nota Tanga XG se le aprieta la tota No quiere un bobo que fume Cachimba en el sota Si no jangueo con uno en el puro Fumando de camino pa' lo atán Paramos lo oscuro Entre risas y humo Podemos notar la complicidad Mami logras que me azore Cuando lo mueves llevando sochores Hotel 5-3 y a las islas azores Pichó a las demás como en ligas mayores Ya cayó la noche, estamos golfos Cuando se lo desabrochenme hace un 8 Dios bendiga a mi suegra por tenerte Que prontito llego el día de mi suerte Isaac, devuelta el porrejo No estudias las encinas pero papi ella es la elite No quiero hijos pero sirvo pa' que practiques Ponte contra la pared Quiero un polvo y ledo y tres La pongo a estirar la pierna como en el ballet Carita de Kendall, el culo de Kylie Con una actitud demoledora como Miley Le rezo a ese culo y yo antes era teo Acabo de salir a la discoteca que mareo Porque me subió la nata, casi no te veo Quiero ver en persona lo que mandaste en video Avisa a tu novio que esta noche te retrasa Rompimos la cama menos mal que no en mi casa Ya cayó la noche y yo soy una gárgola De noche salimos pa' resolver del carro pa'l hotel Nadie me verá en la calle a no ser un cartel Contigo me pongo firme como si fuera el cuartel Si nos desventimos se le nota la maldad Como en realidad esta puesta pa' pecar Y lo hicimos, pusimos una serie y la vimos Es que lo de nosotros mami es una serie aparte Yo quiero disfrutar de los capítulos por parte Solo quiere conmigo por eso no me comparte Pero solo de la cama que quiere amarrarse Ya cayó la noche Las nenas se bajaron del coche Ahora toca pecar O sea que no me conoce Dímela y imagino a mi esposa Al verla bailar Por eso Cuando lo hacemos Ella se viene y rápido se va Quiere estar conmigo Y a la misma vez no estar amarrada Si tu primera guerra cabrón Busca un bien común Encuentra tu equipo baby Despunta que lo diferente es lo que brilla Hace un año soñamos en una habitación sin luz Y míranos ahora Bolsito de dior cuando sale Y un bling bling neo Que hace que pita el detector de metales El terror de las chales Un blong y botella Y se van todos los males Cayó la noche La nena me dijo que no tose pues la puse a fumar Y la prefiero a ella aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la que hablé la original Con ese flow 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 Mas ir a buscarla Nada mas salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y you know Pero tu sabes de sobra bebe que lo nuestro Ya lleva unos cuantos meses Y sin que nadie se entere También lo hemos hecho unas cuantas veces No estás ido y ya quiero que regreses A mi habitación Dale prende y pasemos a la acción Tuyo y una botella de ron Y a más de una luna y era Y Cinco Cadillac Tirándome y no me testeas Sácame de esta cuarentena Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Quiero estar cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando encima me brincabas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar en toda esa bella Quiero estar cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando pedí hacerlo con mis canciones Te ponías creativa, inventando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdones No es culpa mía Que te andé celando por lo del otro día Si te lo di encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo de eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu veneno Tu veneno, yeah Te hago mal pero qué bueno Cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bellaquera Estás cuando conmigo estás Sé que te sientes igual Y extrañas cuando Che Babelman El negocio socio Ey Es que rompiendo Rompiendo el bajo, yeah Daiko Mama Mosty Let go La familia Y para mí ya me pusiste los frenos En toda esa bella Y para mí ya me house Pero te llego ElDAI Cáliz Lo hacía Lidia Paisa Adi ElDAI Yo soy rico porque tengo a los que me dieron la vida A mi padre y mi viejita consentida Con la mente convencida de que nada es para siempre Por lo pronto no me rajo, voy de frente Aquí todavía comemos tortillitas con frijoles Y aquí seguimos abajo siendo pobres Pero un beso de mi madre me convierte en millonario Las palabras de mi viejo no están en el diccionario Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre Y aquí seguimos abajo viejones Puro los carnales Y no hay agüita en mi compadre El tesoro verdadero solamente son mis viejos Un abrazo, una caricia, un buen consejo Una familia sincera vale más que todo el oro Y verán que para mí tener dinero no lo es todo Con trabajos hay monedas en el pantalón Y las cosas salen bien cuando es de corazón Mientras matemos el hambre Lo demás me vale madre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!